Isael González Vázquez es docente, lleva 31 años de servicio, ha luchado por la educación indígena de calidad y aspira a dirigir la sección 7 de la CENTE, liderando la planilla roja, a la que la base magisterial ha mostrado unidad. Creo que no debe haber dudas de los compañeros porque nos identifican desde hace muchos años. Su servidor le ingresó en el 92 y desde que ingresamos en 1992 hemos permanecido en el movimiento magisterial de Chiapas y los compañeros de la planilla también son bien identificados en las regiones y por supuesto que no se duda que el triunfo será de la planilla roja. Se dijo un conocedor de Chiapas, del contexto educativo y de los arrebatos que el gobierno federal ha hecho a las y los docentes. Los trabajadores han perdido muchos derechos, nos han arrebatado muchas conquistas y es bastante preocupante que los trabajadores se encuentren en un estado de indefensión ante la política del Estado. Escuchar a las y los docentes, ese será su eje rector en su administración como dirigente de la sección 7 y por ello, desde ahora, comenzará a recorrer el Estado en busca del voto. Están cerca siempre de la base. Siempre escuchemos a la base, tendremos que ir a las regiones, tenemos que acercarnos a los compañeros para escuchar cuál es su punto de vista, cuáles son sus observaciones y por supuesto construir esa unidad fraterna, una unidad fraterna entre todos los compañeros. La planilla roja estará este lunes en Palenque y en San Cristóbal. En ella hay unidad porque la integran docentes que son conocidos por su capacidad y entrega al servicio educativo. Esta planilla roja está integrada por compañeros militantes de la CENTE, defensores de los derechos de los trabajadores, que lo hemos demostrado durante muchos años. Son compañeros de probada militancia, que siempre hemos estado en las buenas y en las malas, y más hemos estado en las malas porque siempre nos ha tocado jugar un papel de ser agredidos, de ser golpeados por el Estado mexicano. El proceso electivo se realizará el 14 de marzo. En ella juegan cinco planillas. La de Israel González, apuntala luego de haber obtenido 712 votos en la elección interna. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.